¡Suscríbete al canal! En la esquina del Sahual Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Uno Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Muy bueno eh Cada día al despertar A Jesús debes orar Orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Yo, yo Bipper Yo leo la Biblia Y también lo a veces solo ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este Eh, me parece Ahora no me acuerdo mucho Pero sí, sí, yo lo hago A veces lo hago Bipper Vos mejor escucha al Patito Juan Encontré al Patito Juan En la esquina del Zaguán Encontré al Patito Juan En la esquina del Zaguán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Vos también Bipperé Obedece a tu mamá Y a tu mamá también, eh Y si lo haces el señor Larga vida te dará Imagínate al Patito Juan cantando Zona Music Records Poder Latino Latin Music Records GD DJ Gerardo Productions GD Jajaja GD 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 GD